Buenos días Trina. Buenos días Capitán Whittaker. Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo. Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue. Denzel Washington estrena película en la que protagoniza un valiente piloto de avión que es capaz de realizar un aterrizaje forzoso con el que salva la vida de casi todos sus pasajeros. ¡Margaret! ¡Potencia! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! Después del accidente Whittaker, que así se llama Denzel Washington en la película, se convierte en todo un héroe nacional. Pero su vida toma otro rumbo cuando se avanza en la investigación y surgen muchas preguntas sobre qué pasó exactamente en el accidente. Llevaba alcohol en el organismo. Podría significar cadena perpetua. Una película con la que Washington aspira al Oscar como mejor actor. Además, el vuelo también cuenta con la nominación a Mejor Guión Original. Un largometraje de Robert Zemeckis, un director acostumbrado a hacer taquilla. Esto es tan fuerte que acabará conmigo. ¡Largo! ¡Viene el análogo! Debí la noche anterior al vuelo. ¿Un hacker sabe que irá a la cárcel? Mis clientes no van a la cárcel. Es una mentira, web. Una mentira.